Año de 1973 Miren lo que sucedió A muerto Rodrigo Saiz Su confianza lo mató Se celebraba una fiesta Para ayudar a una escuela Pero nadie le esperaba Tan terrible balacera Como a las seis de la tarde Sucedió aquella tragedia Estaba Rodrigo Saiz Con sus amigos tomando Pero no se imaginaba Lo que estaban esperando Que se llegara el momento En que tenían que matarlo De pronto Regino Reyes Su pistola disparó Rodrigo sacó su escuadra Y también le contestó Con muy mala puntería Porque el herido tiró Con diez balas en la espalda Rodrigo murió al instante Regino muy malherido La suerte lo acompañó Lo llevaron a curar Por esta vez se salvó Rodrigo debía varias Como todo lo sabía Con diez balas en la espalda Con diez balas por la espalda Y apagó las que debía Ya pueden vivir tranquilos Los que miedo le tenía Vuela, 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 palomita Por toda la orilla del río Avisa a sus familiares Que mataron a Rodrigo Adiós rancho de las trancas Adiós mis hijos queridos